Es como siempre, hay muchos jugadores, por ejemplo, en este club que han hecho historia, pero yo creo que lo que está haciendo él, bueno, ninguno lo ha hecho. Es impresionante lo que ese menino trabaja. Es impresionante la actitud de él de cara a los entrenamientos, la responsabilidad de los Jogos. Él quiere mejorar cada día. Entonces, esa es la diferencia de él y de Messi. Lo mejor que yo he visto jugar. ¿Qué hace a él un poco mejor que Ronaldo? Si en realidad es un poco, ¿qué hace a él un poco mejor? Yo creo que la manera que juega el juego y los objetivos, los jugadores, los jugadores, y eso se ve espectacular. Todos sabemos que cuando juego contra el mejor jugador del mundo, por cuánto tiempo, por 10 años, que lo veo, lo miro, aprendo de él. Me hace amar el fútbol siempre, ¿no? No, 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 no. Tienes que gustarlo, es el mejor jugador y su carácter es perfecto, así que es un jugador perfecto y una persona perfecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!